Al cierre de semana, un rumor corrió como pólvora en pasillos del gobierno del Distrito Federal, que por órdenes del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General de Justicia emitiría las primeras órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios involucrados con el tema de Línea 12. En la Procuraduría Local se informó que aún se trabaja en los expedientes de los 15 exservidores públicos de los que se presume cometieron actos delictivos, entre ellos el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Orcasitas Manjarres. Sin embargo, no se confirmó la emisión de órdenes de aprehensión. Mientras son peras o manzanas, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien se desempeña como Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la pasada administración, causó baja de la Policía Federal. El exfuncionario capitalino, señalado como la mano derecha del senador María Delgado Carrillo, salió de la Corporación Federal una semana después de que la Contraloría anunció su inhabilitación por 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública. A Mercado Sánchez, uno de los personajes fundamentales en el proceso de adquisición de los trenes de la Línea 12, se le impuso también una sanción económica por $2.552.000. Su participación en diversos procesos relacionados con la Línea Dorada propició que su expediente se turnara a la Procuraduría Capitalina por la Comisión de Posibles Hechos Constitutivos de Delito. Se hace de su conocimiento que el C, Juan Carlos Mercado Sánchez, causó baja con fecha 15 de septiembre del año en curso, informó el Comisionado Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, vía oficio PF-OCG-DGE-3507-2014. La baja de Mercado Sánchez, según los tiempos, respondió a la imputación de la Contraloría en el sentido de que infringió la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal e infringió un grave daño al erario público. Leyó el 9 de septiembre el Contralor Capitalino.